Ripple apuesta por tokenizar créditos de carbono para enfrentar el cambio climático Ripple anunció recientemente una inversión de 100 millones de dólares para combatir el cambio climático a través de los mercados de carbono. Como parte del proyecto, XRP creará una cartera de créditos de carbono aditivos a largo plazo basado en la naturaleza y la ciencia. Algunos de ellos se utilizarán para cumplir con sus propios objetivos de cero emisión para el 2023 o antes. Al respecto, el CEO de Ripple aseguró lo siguiente. Nuestro compromiso de 100 millones de dólares es una respuesta directa al llamado global a la acción para que las empresas ayuden a abordar el cambio climático mediante el despliegue de recursos, incluidos tecnología innovadora, capital estratégico y talento. Si bien la reducción de emisión y la transición a futuro con bajas emisiones de carbono son primordiales, los mercados de carbono también son una herramienta importante para cumplir los objetivos climáticos. Cabe destacar que el 13 de mayo Ripple pudo recuperarse cuando el mercado cripto se estabilizó después de que la desvinculación de Terra creara pánico a toda la industria. De esta forma, Ripple terminó el jueves con $0.37 subiendo a $0.43 al final del viernes, según muestran los datos de Congeco. Ripple terminó el jueves con $0.37 subiendo a $0.37 subiendo a $0.37 subiendo a $0.37 subiendo a $0.37. Ripple terminó el jueves con $0.37 subiendo a 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 $0.